Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene solo cuatro denuncias de candidatos que presuntamente han sido amenazados. El Procurador General de Justicia, José Martín Godoy Castro, se comprometió a que cada una de las carpetas serán investigadas y quedarán resueltas. Aclaró que las presuntas amenazas contra candidatos del Partido Verde Ecologista aún no son investigadas, al igual que una de Morena, debido a que no han sido presentadas. Detalló que solo se recibió una de estas cuatro, que es la del delegado del SEM de Morena, a quien acudieron a su casa a amenazarlo. De las otras tres denuncias, no dio detalles, pero aseguró que llevan su curso y serán resueltas. Pidió a los partidos políticos acudir a denunciar para rebustecer la información que tenga la propia Procuraduría. Recordó que hay una Fiscalía Especial para atender las denuncias en coordinación con la Autoridad Federal. Yasmin Ferreira, Respuesta.